Si te dejas sola, me la voy a robar Afterbody, ya de marí Back it, back it, back it up a mi Yala, yala, yala hasta suerte Mira como janguea, solo pa' que la vean Back it, back it, back it up on you boy You, you my baby buta Mira como jangueo, puesta pa'l bellaqueo Encuentro palabras pa' describirla Se me pega solo pa' sentirla Y yo le digo, oh, lad, dale con propiedad Dios guarde con ella, me deje solo Porque fijo me descontrolo Sabes, girl, es verdad So vámonos de este bar Ya solo pégate Deja el orgullo y acércate Vente conmigo y atrévete Que lo que vamos a hacer será un próximo TBT Solo pégate Deja el orgullo y acércate Vente conmigo y atrévete Que lo que vamos a hacer será un próximo TBT Back it, back it, back it up on you boy You, you my baby buta Mira como jangueo, puesta pa'l bellaqueo Back it, back it, back it up on me Dígala, 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 dígala a tan sueño Mira como janguea Solo pa' que la vean Soy una cargola, no exótica Hago lo que quiera, nadie me dice nada Pero me tiene mal, un poco a loca Bailemos pegadito, vente pa' acá Suave, suavecito y le ponemos saborcito Si tú te me pones hasta la ropa yo me quito Y si te vienes conmigo Te prometo la pasamos bien rico Daddy, dame más Vámonos a la oscuridad Nadie se tiene que enterar Lo que esta noche va a pasar Back it, back it, back it up on me Dígala, dígala, dígala a tan sueño Mira como janguea Solo pa' que la vean Yeah, yeah Back it, back it, back it up on you boy You, you my baby buta Mira como jangueo, puesta pa'l bellaqueo Estaba muy high cuando el party llegué Bailaba sola hasta que te miré Par de puff, puff y me acerqué No pude negar un motivo en ayer Okay, girl, quiero saber tu nombre Mucho gusto, me llamo Claire Después del party te quiero ver Como rígana, se ve, wey, wey Back it, back it, back it up on you boy Dígala, dígala a tan sueño Mira como jangueo Solo pa' que la vean Hey Si te dejan sola Me la voy a robar After Party Yeah, girl No, 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 no Gracias.